39, va sacando la pelota, Cerro Largo potente, viene a buscarla Marichal, Marichal que va entregando la pelota en dirección del jugador Renzo Orihuela, Renzo Orihuela con la pelota, 0 a 0, Nacional con 10, 39, viajó una pelota que va devolviendo con otro golpe de cabeza, sacándola el jugador de Cerro Largo Vázquez, va a buscarla Sousa, Sousa descargando para Rodríguez, devolviendo para Sousa, poniendo otra vez para Rodríguez, poniendo para Sousa, Sousa con la pelota, Sousa se frena a la mitad de terreno, quiere escapar, lucha Sousa, lleva la pelota, toca Sousa, mejor Cerro Largo en el primer tiempo, ahí viene la pelota para Núñez, puede venir, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, Martín Rodríguez, apareció Carlos Núñez, la trabajó por izquierda Cerro Largo, se movió bien primero con la combinación que parecía interminable de Facundo Rodríguez y Sousa y después el pase puñalada para Carlos Núñez, entró por izquierda, sacó el disparo, la devolvió con su cuerpo el arquero Martín Rodríguez, ataca Cerro Largo, viene otro centro, iba sacándola Marichal, insiste Cerro Largo y viene otra vez sobre el área y pecho y toque y la pelota para Sousa y tira y sale Tramadita y ahí llega Martínez y el toque atrás, va el disparo, ¡Gol! 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 Y es justicia con lo que ha sido el partido, a los 40 minutos en una jugada trabajada desde el sector de la zurda, la bocha derivó para Leandro Otormine, que consigue marcar el tanto de la apertura a los 40 minutos del primer tiempo, después junta las manos en señal de pedir disculpas. Otormine, que marca en el parque central la apertura para el equipo de Danielo Núñez, el despeje de Marichal y una pelota que tras un pecho quedó para Sousa, Sousa sacó el remate, Martínez la mortigüesa la dejó servida para Otormine, que ajustició a Martín Rodríguez poniendo la apertura a 40 y algo más, pasa a ganar el equipo del interior. Le faltaba el gol a Cerro Largo para marcar el dominio que tenía en el partido, claramente el equipo Arachán dominaba a un nacional con una impotencia llamativa, dominado por todos lados, le faltaba profundizar en sus jugadas ofensivas. Primero la acción anterior que Roberto le relataba a la tajada de Martín Rodríguez, y en la acción inmediata, esta situación que encontró bien ubicado a la altura de la media luna Otormine, remató y pone justicia en el parque central. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Dalesandro, Dalesandro para Leandro para Dalesandro, Dalesandro no la pudo dominar, y trata de sacarla entonces Cerro Largo, recostándose sobre el fondo de terreno, sale mal, la busca Gaby Neves, quedó para Leandro, prepara ángulo de tiro, consigue sacar finalmente la pelota Beltrán con Mauro Stoll, busca llevarla, se va colocando para recibir la pelota Sousa, Sousa que viene entregando sobre el sector derecho, 1-0 ganando Cerro Largo, el tiempo pasa, estamos recorriendo el periodo complementario, casi 19, tira la pelota Cerro Largo por intermedio de Otormine, va quedando en la zona de ataque, la tiene Cerro Largo, ahí está Sousa, Sousa descarga para Beltrán, Beltrán va entregando para Martínez, Martínez dejando para Otormine, Otormine coloca la pelota sobre la zona de la derecha para Beltrán, Beltrán va al fondo de la cancha, prepara el centro, pide Otormine, va a venir el centro, viene el centro, atención, el golpe de cabeza de Beltrán, gol, 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 gol de Cerro Largo, gol de Cerro Largo, la estaba pasando mal Cerro Largo y sin embargo, en el momento que parecía más complejo para mantener la diferencia del equipo de Danielo Núñez, llega a esta jugada, esta proyección por derecha, otro descuido defensivo de Nacional y aparece para definir con un golpe de cabeza el futbolista Beltrán que se quedó estacionado como delantero tras progresar por el sector de la derecha para anticipar a todos con un frentazo de gol, lo hace Manuel Beltrán, estamos en 20 minutos del segundo tiempo, balde de agua fría en la helada noche del Parque Central, 2 a 0 Cerro Largo. Prácticamente no había atacado Cerro Largo en lo que iba del segundo tiempo, Nacional estaba por lo menos desde la actitud mejorando y con el ingreso de D'Alessandro, pero claro, dejaba muchos espacios atrás, terminó con esta acción y con este error, ¿no? Defensivo, muy claro, Marichal es quien no llega al ajuste defensivo y apareció muy bien Beltrán para colocarle la pelota contra el parante derecho del arquero Martín Rodríguez y aquí en el Gran Parque Central ponerle el segundo gol para Cerro Largo. Golazo de Cololó. Sport, 8.90. Acá viene a buscar la pelota nacional, está llevándola a Guillermo May, Guillermo May va colocando la pelota al centro de terreno, espera Alfonso Treza, viene para Treza, Treza coloca la pelota para la llegada de Leandro, va Leandro, preparó, tiró Ramiro Ventancur, dio rebote el arquero, un buen intento de Leandro, la pelea Leandro, la conquista otra vez, puede venir, ahí está, va a tirar tres a gol, gol, Guillermo May, gol, de Nacional, Guillermo May apareció para aprovechar esa jugada que llevó adelante, encaminó con gran rebeldía Leandro Fernández primero, sacudiendo al guardameta de Cerro Largo Ramiro Ventancur y después ante la debilidad de Martín Ferreira para robarle la pelota, le pegó como pudo Guillermo May para poner a Nacional en partido porque todavía hay un buen tramo, queda un cuarto de hora, están dos a uno, Nacional y Cerro Largo están con diez y puede Nacional ilusionarse con la posibilidad de ir al empate. Este es un gol que lo hizo May, pero tiene un enorme mérito y un enorme porcentaje Fernández, ¿no? Por todo, por el remate inicial, el rebote que da el futbolista, el arquero de Cerro Largo y después el propio Fernández va a buscar la pelota, le roba al defensor de Cerro Largo el balón y mete la pelota para la definición de May, Nacional se mete nuevamente en el partido. ¡Un lazo de Cololo! Sport 890 Sport 890